Si algo te apasiona, lucha por ello. Más acción y menos excusas. Por eso en Fotoposes Makeup creamos el curso de maquillaje online perfecto para ti. Es profesional, lo puedes hacer en 7 días y además ideal para comenzar desde cero. Para inscribirte solamente elige qué día deseas comenzar tu curso. Selecciona el horario de tu preferencia. Escoge dos horas fijas de tus clases, entre las 9 a.m. y las 8 p.m. Reserva tu cupo usando cualquiera de los métodos de pagos aceptados por la organización. Asegúrate de contar con todos tus materiales en casa para que puedas cumplir con las asignaciones diarias. ¡Y listo! Certifícate como Makeup Artist con Fotoposes Venezuela Makeup, además de una forma online. Desarrolla tus habilidades, cumple tus objetivos y fórmate con la Academia Nº 1 de Maquillaje en Venezuela. ¡No esperes más! Inscríbete hoy mismo y vive la experiencia. Porque en Fotoposes Venezuela hacemos de tu pasión una profesión.